¿Cómo es? ¿Cómo es? Celia Shimami Somos los doce Ya está todo activo para el bellaqueo La conozco más de nubia que con ropa Ella sabe qué vamos a hacer Se motiva a hacer lo que te vuelve loca Ella sabe qué va a pasar Esta noche del sexo nos matamos, baby Ah, se me pone en posiciones mientras Gimelidy Ah, se me pega de nudista y nos rozamos, Josie Te encanta Te toca, yo te toco, nos tocamos, Josie Placer La noche que se escapa, si se va la liga mata Donde sea, se va todo, una botella se tapa Que todo eso va pa' abajo, mami eso toda la plata Porque dice que no quiere y la cara está en el alto Ok, ¿me entiendes? Tengo lleno de humo, toma distanción Y cuando aprende va a querer repetir lo anterior Vame a cuatro e intentes tu mente al mejor Mostra lo que quieras pero no me le damos Bienvenida a mi cama next level Voy a ser de mía esta noche, ven, baby No se me limite El nene va a hacer que tú te lubriques Esta noche yo voy a ser quien decide Uh, me encanta como te mueve tu ese post Diferente, ella tiene actitud Imagina cuando apaga la luz Se me trepa encima y sin pensarlo se lo veo Esta noche en el sexo nos matamos, baby Ah, se me pone en posiciones mientras gime el lady Ah, se me pega de nudito y nos rozamos, Josie Te encanta Tú te tocas, yo te toco, nos tocamos, Josie Placer Rompe el bajo, motívate y suéltate Yo sé que la noche te pone coqueta Tú no puedes negarlo Esta noche a foto te siento y no puedes evitarlo No puedes evitarlo D-H-U-V-O-V, el chupap le encanta tenerlo, te quiero Una y otra vez maniática del sexo de mi cuerpo Si soy adicto yo soy el favorito de su lista Y toda la noche entera Voy a darte que a comerte entera Mientras tu novio en casa te entera Conmigo pierde control Toda la noche entera Voy a darte que a comerte entera Mientras tu novio en casa te entera Conmigo lo hace mejor La conozco más enuda que con ropa Ya sabes que va a maser Se motiva a hacer loca, te vuelve loca Ella sabe que va a pasar Esta noche en el sexo nos matamos, baby Ah, 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 ah Se me pone en posiciones mientras que me leire Ah, 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 ah Se me pega de nudo y te nos rozamos, yo sé Te encanta, ah, ah, ah Me gusta, ah, 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 ah Se me pone un buscado pa' tomar Vos sabés como eh Vos sabés que no me hago un cuento Mi la Y si no quieren sumar Somos los dos, se va